Asesino de leyendas, la víbora, el más alto crestón del Himalaya, simplemente si has visto a WWE en los últimos 20 años probablemente has visto a Randy Orton en muchas de sus facetas. Y el día de hoy vengo a exponer mis 10 luchas favoritas de The Legend Killer, no sin antes dejarte invitado a suscribirte a esta comunidad donde día a día seguimos creciendo. Dicho esto, disfruten el video. Número 10. Randy Orton vs Seth Rollins. Combate en WrestleMania 31. Choque de protegidos de la autoridad, Seth Rollins y compañía traiciona a Randy Orton a fines del 2014 sacándolo del mapa, y Randy regresaría por venganza. Es así como llegamos a WrestleMania para este combate que sería el segundo del evento. Randy se enfrentaba a un joven Rollins bastante soberbio acompañado de sus guardaespaldas, a quienes tuvo que neutralizar para recién poder nivelar el combate. En cada movida de Randy el público lo vacionaba y básicamente esa fue la tónica de la lucha. Caería el primer RKO pero no sería suficiente, y también repartiría para Jamie Noble y Joe Mercury, lo que le daría pie a Rollins para conectar su pisotón. Pero Randy no se dejaría perder. Rollins buscaría el pisotón definitivo, pero Randy lo transformaría en el mejor RKO de la historia y de paso llevarse el combate en 13 minutos. Número 9. Randy Orton vs Shawn Michaels combate en Survivor Series 2007 válido por el campeonato de WWE. Ambos venían de una pequeña rivalidad y para este combate Shawn Michaels tendría prohibido usar la superpatada aviónica y si Randy era descalificado perdería el campeonato. Es una historia bastante interesante, Michaels es siempre el que está atacando mientras que Randy trata de detenerlo con su arsenal clásico. Michaels pudo ocupar la superpatada en muchas ocasiones, pero al dudar Randy aprovechaba para atacar a su oponente. El chico rompecorazones estuvo muy técnico, aplicando distintas llaves a lo largo del encuentro. Ya al final de la lucha Randy falla el RKO y Michaels se dispone a rematarlo con la Switching Music, pero nuevamente al dudar Randy lo azota con un feroz RKO y se lleva la contienda en casi 18 minutos reteniendo su campeonato. Número 8 Randy Orton vs The Undertaker Combate en WrestleMania 21 La rivalidad del 2005 entre el Asesino de Leyendas y el Enterrador es sin duda legendaria y creo que todas sus luchas de ese año son bastante buenas, pero me quedo con la del Magno Evento. La historia del combate es bastante simple, el Asesino de Leyendas quiere eliminar a la leyenda máxima de WrestleMania y ambos se plantan en un duelo igualado con sus mejores movidas. Y si bien Randy Orton no demuestra inferioridad, de a poco sucumbe al poder del Enterrador hasta que con una doble patada saca a Taker del ring y éste se estrella en las barricadas. Orton toma la ventaja pero no por mucho, el Enterrador comienza a aplicar movidas de poder hasta que aparece el padre de Randy y tumba al Enterrador. Undertaker se recupera, golpea al padre de Randy y cuando va a hacer la garra, Randy lo transforma en un muy elegante RKO. Randy tenía la victoria en sus manos pero buscaría la tumba rompecuellos, tumba que sería revertida por el Enterrador y con eso sellaría su victoria en 15 minutos de combate. Número 7. Randy Orton vs Chris Benoit combate en SummerSlam 2004 válido por el campeonato mundial peso pesado. Quizás uno de los combates más técnicos de Randy Orton que venía de ganar una batalla real para ser contendiente al campeonato mundial. La historia cuenta a un joven Randy Orton que a pesar de ser rudo se planta de igual a igual con un experimentado luchador técnico. Benoit domina técnicamente a base de llaves a Randy Orton y éste da su máximo esfuerzo en sobreponer dichas movidas y soportar potentes llaves. Finalmente en un final coreografiado con varios agarres, Randy Orton encuentra el RKO y se lleva el combate. Y por ende se transforma en el luchador más joven en ganar el campeonato mundial, cerrando la noche con un apretón de manos. Número 6. Randy Orton vs Christian lucha por el campeonato mundial en Over the Limit 2011. Qué gran rivalidad nos regalaron estos dos en 2011. Christian venía de perder el campeonato mundial ante Randy Orton y ésta era su primera revancha. Es una gran demostración de agilidad y combinaciones. Creo que ambos tienen un espíritu de lucha bastante alto. Los dos intentan realizar sus mejores ataques y la intensidad aumenta mucho cuando Christian conecta la lanza y Randy sobrevive. Desde ahí ambos buscan rematar a su contrincante pero ninguno cae. Orton buscaría el RKO de diversas maneras y no lo encontró hasta que casi cae en el remate del Capitán Carisma, donde de la nada se saque el RKO lo que le permite retener su campeonato mundial y nuevamente vencer a Christian en poco más de 16 minutos de combate. Número 5 Randy Orton vs John Cena lucha Iron Man por el campeonato de WWE en Brian Rikes 2009. Sin duda uno de los grandes rivales de Randy Orton fue John Cena y aquí debió defender su campeonato de WWE ante el rapero mayor en un combate de una hora. Y no comenzaría nada fácil pues a los 4 minutos de lucha ya caería en la STF y se rendiría, dando el primer punto a John Cena aunque pronto caería en el RKO para empatar las cosas. El combate prosigue fuera del ring y con algunas combinaciones clásicas, hasta que se aplica en un híbrido entre ajuste de actitud y RKO que la cuenta afecta a ambos quedando 2 a 2. Aunque rápidamente John Cena se pone 3 a 2 con un Super FU desde la tercera cuerda. En ese momento aparecen Cody Rhodes y Teddy Viasi miembros del legado y ayudan a que Randy empate a 3, pero serían espantados por Kofi Kingston. Y acá la cosa se pone más loca ambos en la escenografía con explosiones incluidas donde Randy consigue la cuarta caída. Al parecer esto era sin descalificación porque se empiezan a usar objetos, pero John Cena encuentra un paquetito y empata las cosas a 4. Rápidamente Randy pone las cosas 5 a 4 con una DDT fuera del ring. Y Cena con un ajuste en la mesa de comentaristas empata a 5. Ya quedando 5 minutos cualquier cosa puede pasar, el empate le servía a Randy Orton para conservar su título, pero quedando 50 segundos John Cena conecta la STF y tan solo quedando 6 segundos Randy se rinde y por ende pierde el campeonato en una gran lucha. Número 4 Randy Orton vs. Batista vs. Daniel Bryan combate por el campeonato unificado de WWE en WrestleMania 30. Randy Orton en 2013 tuvo una dura rivalidad con Daniel Bryan y de paso aliándose con la autoridad que lo llevó a unificar los campeonatos mundiales. Batista por su parte venía de ganar el Royal Rumble y se perfilaba como amenaza para su ex compañero de Evolution, mientras que Bryan con el poder popular y tras vencer a Triple H en el opener de WrestleMania se colaba en el Main Event. Es una gran triple amenaza donde en muchas ocasiones se siente como un combate en desventaja pues la tónica es anular a Daniel Bryan para que Randy y Batista puedan medirse entre sí, con muchos tintes a la triple amenaza de WrestleMania 20. Cuando a Batista y a Randy les toca golpearse lo hacen con todo y a mitad del combate aparece Triple H y ahí sí que todos se van contra Daniel Bryan al punto de sacarlo de la lucha. Bryan volvería a duras penas al combate y comenzarían los remates y los finales falsos, hasta que Bryan encuentra el crossface en Batista y este se rinde, por lo que Randy Orton se quedaba sin títulos pero con un gran combate de cierre en WrestleMania. Número 3 Randy Orton vs Edge Combate en Backlash 2020 La pandemia nos dejó muchas cosas curiosas y creo que esta es una de ellas, muchos puristas no consideran esto como una lucha pero yo sí la considero como tal y me gusta bastante. La superestrella categoría R venía de regresar después de muchos años fuera del ring y tras vencer a Randy Orton en WrestleMania se pactó esta revancha con la premisa que esta era la mejor lucha de todos los tiempos. Claramente no lo fue al menos para mí, pero si es una muy buena contienda, tiene un comienzo bien técnico midiéndose de a poco con lucha a Radelon incluso, Randy Orton en algún punto comienza a sangrar y desde que cae el primer Edge Cushion al combate se dispara en intensidad. Locuras y referencias, vemos Pedigree por parte de Randy Orton, Rock Bottom por parte de Edge, Lanzas, RKOS y algunas movidas no muy típicas de ambos. Randy Orton finalmente buscaría su patada demoledora que en el pasado se vendía como algo brutal y acaba con la superestrella categoría R llevándose el combate por cuenta de 3. Randy Orton había perdido su campeonato tras perder por descalificación. Christian por su parte cada vez más perdía apoyo de los fanáticos e incluso de su ex compañero Edge. El combate parte normal, un par de intervenciones para cada uno y Randy comienza a tomar ventaja, por lo que Christian toma el campeonato y se va entre el público. Ahí empieza verdaderamente este combate con más resentimiento que el inicio y de a poco empiezan a aparecer los objetos, el palo de Kendo, mesas, las escaleras metálicas y el primer gran momento es un RKO en la mesa de comentaristas. Randy desde ahí ya toma mucha ofensiva y atraviesa dos veces en la misma mesa a Christian y pese a que este quiso volver al combate con un ataque aéreo, se terminó comiendo un tremendo RKO en la escalera metálica y Randy Orton recuperaba el campeonato mundial peso completo. Y número 1, Randy Orton vs. Cactus Jack combate por el campeonato intercontinental en un No Horse Barred Match en Backlash 2004. Y bueno, llegamos a mi combate preferido de Randy Orton en toda su carrera y curiosamente es de sus primeros años en WWE, Orton gozaba de ser campeón intercontinental y el feudo con Mick Foley había llegado a lo más alto, trayendo de vuelta a Cactus Jack en un combate violento. Ambos salen armados directo a la acción en un combate despiadado donde Foley atacaría inmediatamente con su bate de alambre, provocando el líquido vital en el asesino de leyendas. Cactus Jack se vino muy arriba atacando despiadadamente a Randy Orton casi al punto de ocupar fuego de no ser por Eric Bischoff, pero Orton se recuperaría y estamparía a Cactus Jack en la mesa de alambres. Aunque Cactus Jack se recupera atacándole las tachuelas y posteriormente llevándolo a la escenografía donde lo haría atravesar las mesas y posterior un ataque en altura con un super codazo, aunque Orton mágicamente sobrevive a la cuenta de tres. Ya de vuelta en el ring, Orton revierte el remate de Foley en un RKO para finalmente rematarlo con otro RKO en el bate de púas y llevarse el combate siendo este un antes y un después en la carrera de un joven Randy Orton. Sin duda grandes combates en esta larga carrera de Randy Orton, acá te estaré dejando más top de combates para que sigas viendo el canal, no olvides suscribirte y que tengas un día 5 estrellas.